La Plataforma Pro Hospital de Chiclana, formada por representantes de entidades vecinales, sociales, de mayores y de salud de la ciudad, se ha presentado ante el alcalde José María Román. Los integrantes de este nuevo colectivo, encabezados por sus portavoces, Manuela Sánchez y Manuel Vía, han sido recibidos en la alcaldía donde han expuesto las demandas planteadas a la Junta de Andalucía para la creación de un hospital público en Chiclana. Una plataforma sobre el hospital que hace falta aquí en Chiclana y venimos a pedirles que tome el timón, ya que aquí hay unas 14 asociaciones y se han incrementado cuatro o cinco más y algunos centros de mayores. Eso es de agradecer a todos, que aquí la unión hace la fuerza y tenemos que unirnos porque es una cosa muy necesaria, es jugar con la salud y aquí los centros de ambulatorios y todos están acolazados y eso es lo que pedimos, ayuda al señor alcalde que nos apoye en esto y a todos los colectivos y centros de mayores. Terreno tenemos para hacer un gran hospital y aquí tenemos lo que es todas las asociaciones de vecinos, asociaciones de mayores, también tenemos barriadas como Fuente Amarga, Fuente Santa y Fuente Amarga. Vamos que tenemos papel y tenemos fuerza para hacer lo que queremos de un hospital. La primera reunión la hicimos en Fuente Santa, que de ahí salimos todos contentos para hacer lo que estamos todos unidos aquí, que queremos eso, un hospital y a donde haya que ir, poner carteles, poner cartas y si hay que ir a Sevilla a ver a Juan Manuel Moreno, se va a Sevilla y se habla con Juan Manuel Moreno y lo invitamos a que venga aquí a Chiclana y que vea lo que tenemos en los ambulatorios, acolazado. El primer edil ha destacado que Chiclana es una ciudad que ha crecido y ya alcanza los 90.000 habitantes censados, aunque en verano llegan a los 220.000 y ese crecimiento poblacional hay que compensar con infraestructuras como el hospital. Y lo que queremos es recibir respuestas y nosotros estaremos ahí activos. Y vamos a estar con ustedes porque no se trata de una pelea política, no, aquí se trata de una reivindicación de derechos por la salud de todos los que vivimos aquí en Chiclana y los que vienen aquí en Chiclana. Aquí no estamos hablando de una cosa que se corrige a este déficit. Aquí falta un centro de salud y hay que plantear un hospital a futuro. Y el centro de salud es de mañana, es de mañana. Y el hospital hay que plantearlo para que sea realidad en un futuro cercano. ¿Cercano? Y entonces empezamos a entendernos y hacer las cosas bien. Y bueno, y estaremos ahí. Yo me alegro mucho de la presencia de ustedes, de lo que hay detrás de ustedes, de colectivos. Habéis comenzado hace tres días, como quien dice. Lleváis un tiempo trabajando, lo sé. Pero esto va a crecer porque además es una consulta que se hace a cualquiera. Y el 85% de la gente que se le consulta sobre si cree que es necesario un hospital en Chiclana, te dice contundentemente que sí. El 85%. Así que no hay dudas. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que oír al pueblo de Chiclana en este planteamiento de reclamación de un hospital. El alcalde ha destacado que el Centro de Especialidades Médicas de La Longuera se ejecutó con previsión a un crecimiento natural, pero no ha habido incremento alguno y resaltó la falta de especialistas y urgencias pediátricas, por lo que es necesario plantear la necesidad de un hospital público. ¡Suscríbete al canal!